Cuarta presentación pública de manifestación de construcción. Estamos ubicados en el predio de Tennyson 346 en la colonia Polanco, cuarta sección. Nos acompañan vecinos colindantes, también nos acompaña la coronadora del comité Polanco, la señora Kiki Morán. Se encuentra con nosotros, también están vecinos colindantes al predio. Se encuentra con nosotros por parte de la constructora, el arquitecto Gómez Pedraza, que va a hacer favor de explicarnos el proyecto. Se solicitó a la ventanilla una manifestación de construcción para una obra nueva, consistente en cuatro niveles, siete viviendas, un semisótano y 19 cajones de estacionamiento. El uso de suelo, la nomenclatura es H-4-30-150. Esto significa que es habitacional, plurifamiliar, cuatro niveles, 30% de área libre y una superficie igual o mayor a 150 metros cuadrados. La superficie de predio son 480 metros cuadrados, con un desplante de 336 metros cuadrados, un área libre de 144 metros, que equivale al 30%. Van a tener una superficie sobre el nivel de banqueta de 1,275 metros cuadrados y bajo nivel de banqueta de 480 metros cuadrados. La superficie total de construcción permitida en el uso de suelo son 1,358 metros cuadrados. Arquitecto, ¿nos podrás así gusto abundar un poquito más en el proyecto? Bueno, pues como podrán verificar en planos que ya se presentaron y que ya existen en la delegación, a medida que se cuenta previamente con todos los permisos de medio ambiente, estamos completamente presentada la licencia con todos los requisitos que se requieren para no entrar en ninguna falla. Es un proyecto muy sencillo, tenemos un semisótano que para cuestiones de uso del suelo no cuenta por estar bajo nivel de banqueta. Los cuatro niveles de ceriva los estamos respetando y se están tomando los remitimientos que señala el reglamento de construcciones y las normas. El número de viviendas es autorizado, no estamos llegando al máximo de construcción. Las limitantes que tenemos son las restricciones que tenemos en los predios, ya que también en la parte superior tenemos que hacer un remitimiento todavía extra y eso trae como consecuencia que no se pueda lograr el 100% de la construcción. ¿Y no se van a fusionar predios ni nada con el de junta? No, no. Porque estaba así. No, en absoluto no. No, coincidió que se hicieron las demoliciones al mismo tiempo. Sí. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Las que gusten. Nos hemos encontrado con que los últimos edificios que se están construyendo en nuestra colonia Polanco Reforma, que es esta, dejan un semisótano y en realidad lo que hacen en el semisótano son departamentos. Entonces nosotros eso lo estamos diciéndole a la delegada que eso no puede ser porque si usted construye departamentos abajo de la banqueta, ¿sí?, cuenta ya en su construcción. Entonces usted ya no puede construir cuatro pisos. Entonces ya nada más puede usted construir tres pisos. porque todo lo que se construye para habitacional abajo de la banqueta cuenta. Entonces se lo digo porque ya tenemos ahorita un, no doy datos, pero tenemos un edificio al que le estamos solicitando a la delegada su apoyo porque no puede ser, son seis pisos ya lo que tienen muchos edificios y nosotros sí somos, somos un comité y ustedes si no es muy aguerrido. Ya los conozco. Porque tenemos a los vecinos que nos apoyan y pues no queremos entrar en una confrontación con ustedes, pero el semisótano no lo pueden hacer habitacional o hacen un piso menos. Recuerden que toda la información la pueden obtener a través de transparencia, no tenemos ningún problema, pero los invitamos cordialmente a que en el momento que arranquemos y que ustedes vean la disposición del proyecto, por obligación nosotros tenemos una copia del proyecto y planos originales aquí en la obra, para que no vayan a pensar que vamos a tener planos que estén alterados. Podrán estar visitando la obra cuantas veces requieran para que verifiquen que el estacionamiento en el sótano va a ser eso, exclusivamente un sótano de estacionamientos. Que tenemos un número limitado de viviendas y que se va a cumplir exactamente con ese número de viviendas. Aparte, pues yo creo que como constructores y como negociantes no podemos meternos en ningún problema porque vamos, si yo quisiera hacer cuatro departamentos más, si se pudiera, nada más, ningún notario me va a poder registrar esa obra. Entonces no es la pretensión ni burlarnos de la autoridad y mucho menos de los vecinos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ofrecer el producto que ustedes van a ver anunciado aquí, eso es lo que va a estar en la licencia. No puedo vender un departamento más, no puedo tener cajones de estacionamientos menos. Pues nosotros, si usted cumple con el comité, no va a tener problemas ni con los vecinos. Muy bienvenidos a visitarnos las veces que ustedes requieran y quieran presentarse. ¿Puedo decir lo que queremos? Sí, sí, sí. A ver, necesito que usted nos prometa que no va a traer la gente a vivir, la gente trabajadora a vivir a la obra. Porque muchos constructores lo están haciendo y nos está provocando muchísimos problemas de inseguridad a los vecinos que viven alrededor de las obras. No sé si sepa, pero hace como dos, tres, no, como un mes o dos meses, un trabajador se cayó de la azotea porque estaba borracho, no estaba trabajando, era un fin de semana y se mató. Entonces, digo, es muy desagradable cuando dejan vivir a los trabajadores en las obras porque los dejan hacer lo que ellos quieren. Y luego los vecinos somos los que tenemos que soportar las borracheras, luego salen hasta desnudos. O sea, nosotros hemos solicitado a la delegación que no permita que los trabajadores vivan en las obras. Eso por un lado. Por otro lado, también le pedimos a usted que les deje un espacio adentro para que la gente coma, que no salga la gente a comer a la calle porque también es otro problema muy serio que tenemos con los trabajadores. que nos eviten también el que vengan los ambulantes. Si ustedes les dejan un lugar adentro, ya no necesitan venir los ambulantes, que entren a darles de comer adentro. Otra cosa, los horarios de los camiones de volteo, los que vienen a recoger la tierra. Luego tenemos obras a donde llegan los camiones, hacen su hilerita y son las 2, 3 de la mañana. Ya tienen los motores prendidos, es un ruido tremendo, la música de los camiones, todo. Entonces, sí le pedimos de favor que coopere con los vecinos en todo esto que le piden. Bueno, a ver, yo le voy a contestar. Por norma, normalmente al trabajador se le hace un espacio, para que pueda quedarse porque mucha gente es de provincia. Lo que nosotros hemos instrumentado en los últimos años, número uno, sí preparamos nosotros comedor para la gente dentro de la obra. Ese es indiscutible porque aparte traemos equipos que se van a una protección de acuerdo a la ley de protección de los trabajadores, en donde nosotros les soportamos con tanques de gas bien protegidos, sus estufas bien preparadas para evitar, primero, que quemen leña, que era uno de los principales problemas que teníamos con ellos. Segundo, en el momento en que se designa una persona para estar dentro de la obra, nosotros marcamos un velador, que su función es exactamente esa, velar por la obra. Y va a velar por la obra las 24 horas del día, los 365 días del año, y hay instrucciones porque se deja un teléfono celular, de que cualquier inconveniente que cause dentro de la obra o fuera de ella, se nos reporte inmediatamente. Entonces, de eso tengan la certeza. Yo creo que lo más práctico para nosotros y que vean a disposición, vamos a tener a disposición ustedes un número celular de la persona responsable de la obra. Pero a ver, perdón. Usted dice que van a dejar a la gente a vivir en la obra, ¿sí? Cosa que no estamos de acuerdo los vecinos. Esto también se lo hicimos saber a un constructor que hace años construyó un edificio en Calderón de la Barca 240, ¿no? Teníamos mucho problema con la gente que estaba viviendo en esa obra. Y le dijimos, ¿sabe qué? Ve a ver cómo le haces. Pero aquí nos quitas este problema. Es un problema para los vecinos. ¿Y sabe cómo lo resolvió? Y usted lo puede resolver igual. Este señor alquiló en una de las colonias un poquito más alejadas. Una vivienda, perdón. Perdón, perdón. Yo estoy hablando por boca de los vecinos, ¿eh? Lo que los vecinos a mí me dicen, yo se lo estoy transmitiendo a usted. Está bien aceptado. Déjeme lo hago como propuesta para ver qué solución tomamos. No, de ninguna manera. Usted vea cómo lo resuelve. Pero la gente no puede vivir aquí. Ok. Usted vea cómo lo resuelve. Perdón. Perdón. Sí, pa, vamos a darle solución a esto. Pero yo tengo que respetar lo que mis vecinos me comunican. No, no están en todo su derecho de comunicar y exponer lo que gusten. Ok. Si los trabajadores no pueden caerse a dormir en la obra. No hay ninguna norma que lo... No, usted no sabe la del problema. Porque además los traen, los dejan y el constructor se desentiende. Porque eso nos lo han hecho. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa lo que le acabo de contar. No, aunque no sé qué va a estar el teléfono, les digo, abierto. No, pero el teléfono lo hago muchas veces a la hora de que ya estamos hablando y hablando. Ya nos tiran de a locos. Kiki, le vamos a pedir aquí al constructor que lo que tiene que hacer es que aquí no viva nadie en la obra. Nada más puede haber alguien que vigile. Ok. Lo que ocasiona la gran molestia es cuando hay varios trabajadores, casi es una colonia, y los sábados, en la tarde, los domingos, generan una serie de molestias por el ruido, por adicciones. Pero además hay un tema, más allá de lo social y vecinal, es un tema de protección civil y de seguridad. Para ellos mismos, el tema de riesgo, no hay ninguna norma en el reglamento de construcciones que habilite como hoteles, como hostales, a las obras en materia de construcción. Entonces, eso es una petición que les queremos hacer, que la cumplan, que la prevean, que no suceda, en el ánimo de que se eviten cualquier verificación y cualquier riesgo. Creo que hay todas las condiciones para que en la delegación ustedes su inversión la hagan rápida, sin extorsiones, sin corrupción, sin molestias y con apoyo vecinal. Las exigencias que están fundadas en la norma o en la sana convivencia vecinal no son desorbitadas, no son exageradas. Tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la necesidad de que tengamos obras muy bien cuidadas, muy limpias. Y creo que eso va también en refuerzo a lo que ustedes están haciendo. No sé, Kiki, si tengas alguna otra... Pues lo de las ollas del concreto, que no las vayan a lavar, como nos ha pasado en otras obras. Y echan el agua del concreto, o sea, lo de las ollas, al drenaje, porque luego nos lo han tapado. Eso sí, se lo encargamos. Tenemos ya marcado por la Secretaría del Medio Ambiente ciertos sistemas ya para tener un poquitito más de limpieza. Por favor. Estamos ya aplicando... Espero yo que todas las obras arranquen con esto, pero ya las obras que estamos nosotros supervisando, ya se están haciendo los lavaderos de llantas desde la salida y de entrada de los vehículos. Habla de los horarios. De 8 a 6 de la tarde, invariablemente. Se va a trabajar el sábado. Sábado no se va a trabajar por cuestiones... A ver, aquí los vecinos qué opinan. Nosotros, cuando se trata de una obra del constructor de la comunidad judía, precisamente porque ellos en el Shabbat no trabajan ni sábado ni domingo. Entonces, nosotros accedemos a que en lugar de que trabajen de 8 de la mañana a 6 de la tarde, nosotros y los vecinos, piensen lo que los vecinos digan, que trabajen de 8 a 7 de la tarde. ¿Ustedes qué opinan? 8 de la mañana a 7. A 7 de la tarde. ¿Y sábados y domingo? Sábado vamos a trabajar. ¿Y se aprovecharía el horario de las 7 de la noche? De 6 a 7, normalmente es la limpieza del predio... Digo, y tampoco para hacerles... O sea, no todos... No, no, no. No, no, no. Nosotros, sin que nos lo pidan... Sí, sí, entiendo. ...lo estamos accediendo porque se nos hace algo muy razonable. Sí. Sí, sí. Le están proponiendo aumentarles una hora. Claro. En los días de lunes a viernes. A cambio, piden que aprovechar lo que sea la que la acudía, no trabajen los sábados. Yo no soy curioso, pero también lo hago ayer en México. Sí. Sí, es que es muy práctico. El sábado nos dejo descansar porque es una molestia. El sábado es el día que no se quieren levantar temprano. Y mucho menos el domingo. Sí. Entonces, yo aprovecho, sí, de lunes a viernes, vamos. Sí, digo, con nosotros no van a tener problemas siempre y cuando respeten todo lo que hemos platicado. En otra hora de la constructora, ellos están trabajando de siete a siete porque ya no hay luz a las ocho. No, la gente a las siete de la mañana no tiene. Yo creo que... Mucha gente descansa y a las siete, mire, si les digo, ¿para qué quieren? De ocho a siete, está bien. Es de ocho de la mañana a siete. Se me hace muy razonable. Sí. Y nada de que la colada sea a medianoche, o sea... No, no, yo le puedo prometer, hay imponderables de obra, ¿sí? Que quisiera que nunca sucediera. ¿Por qué? Porque llevamos un orden muy estricto con esas construcciones. Pero le diré que me ha tocado una concretera, que yo pedí el concreto a las tres de la tarde para terminar exactamente a las seis de la tarde. Y me llegaron a las cinco y media de la tarde. Ya no puedo hacer nada por detenerlos porque tengo... Pues usted procura de que la gente... Va a ser de... Esos imponderables van a ser una o dos veces a la mañana. No creo que sea más, ¿eh? No, pues esperamos que... Esperemos que no sean, pero este... Le juro que no caiga en mis manos. Ya no está en mi poder. Ahí si no, no puedo hacer más nada, les prometo. Si no... ¿Qué imaginas? Es como una mezcla de japonesa y alemana. No puede haber errores, ¿eh? No, claro. Es perfecto. La excelencia absoluta. No, los alemanes, ¿eh? No, los alemanes. Pero es que sí tienen que aplicarse las normas, ¿no? Así es. Sí, lo que pasa es que... Por eso estamos como estamos, porque todo va a medias. A mí me gusta mucho trabajo llevar el orden de seguridad en las obras. El orden de seguridad en las obras no saben lo difícil que es con la gente mexicana. Este... Vamos, me han tocado supervisores alemanes. Que de verdad da gusto cómo manejan a la gente. Pero, vamos, parecen soldaditos. Y casi, casi me piden que los uniformemos, ¿eh? Y realmente, por protección y por seguridad, pues deberían estar uniformados. Y que no les pidan levantar el brazo en alto. Eso sí es muy peligroso. Bien, ¿algo más, vecinas? ¿Ustedes? ¿Algún comentario? Valet Parkins. Pasan a todo lo que dan. Sí. A la una de la mañana son unas arrancadas. Sobre el tema de la obra. Ah, de la obra. Ahorita vamos a lo siguiente, ok. Sí, sí, sí. No, de la obra, mientras cumplan, pues perfecto, ¿no? Sobre el tema de la socialización de esta obra. ¿Algún comentario? Yo ni sabía. He estado fuera justo ahora y acabo de llegar. Entonces, no sabía yo ni de la obra esta cuando empezaba ni nada. ¿Va a empezar ya ahora? Ya empezamos. Ya, casi empezamos. ¿Y si ya checaron la altura, los niveles y eso? Porque esa que están haciendo ahí, yo no sé qué nivel le van a dar, pero no sé si tengan permiso. Esa no la hemos socializado. La de acá. Sí. Y los vecinos me pedían mucho. Yo les recomiendo una cosa. ¿Por qué no hablan también con los vecinos? No es necesario, les prometo, que a nosotros, si vienen y nos preguntan, yo con mucho gusto vengo y la misma explicación que tenemos con las autoridades y con ustedes, a ustedes solitos se las doy. No tenemos nada que esconder. Pero está bien. Está bien, porque mire, ahorita, por ejemplo, creo, se lo agradecemos a la delegación porque esta idea es de ellos. ¿Sí o no? Sí. Y creo que es muy bueno. ¿Por qué? Perfecto. Porque ya están los vecinos, no vinieron más porque primero me habían dado una fecha y se cambió, ¿verdad? La fecha. Entonces, pero... Pero usted habla bien de las autoridades porque estamos viendo transparencia de todas las partes. Exactamente, ¿no? Y de paso, pues nosotros le pedimos al constructor que coopere para que haya las menos molestias posibles. Nosotros tenemos ya... Afortunadamente, le puedo prometer que el medio ambiente son mucho más exquisitos que en la misma delegación. Y todo lo que son las protecciones civiles, el ambiente que tenemos que generar en la obra, ya lo tenemos bastante masticado últimamente con los vecinos. Lo primero que hacemos nosotros al llegar a una obra, yo mando a mi residente a que hable con el vecino, izquierda, derecha y posterior, para que nos permitan inclusive hasta sacar fotografías del estado en que voy a encontrar la obra. Para que cualquier situación que se presente no haya ninguna situación... Pero mire, yo veo que la idea de la delegación es muy buena. Creo que nunca habíamos tenido esta suerte de que tomen en cuenta a los vecinos colindantes, porque pasa una cosa. A mí ya me ha pasado de, por ejemplo, hay una obra en... en Arquímedes... no digo el número... ...los vecinos de atrás me llamaron porque el constructor no estaba respetando una restricción que hay de cinco metros para atrás, sí, que tenía que dejar el constructor libres. Y, ¿qué pasó? A mí me llamaron, pero ellos tuvieron el acercamiento con el constructor, se arreglaron con el constructor, y el problema quedó ahí. Ya me entiendo, o sea, no se soluciona el constructor. Qué bueno que sean todos los vecinos, porque luego el colindante a veces aprovecha. Porque ahorita me dicen 5 metros atrás, bueno, por empezar, la norma dice 4 y después ya vemos alturas. No, 5. Alquímedes, ¿verdad que son 5? 5 metros en Alquímedes. Y 5 metros al frente, que tampoco corresponde. 3 metros al frente. Son 5. Yo tengo el amor. Bueno, estamos en la 74, o 74, socialización de un registro de manifestación o presentación pública de un registro de manifestación. Nos acompaña Kiki Morán, que es la coordinadora del Comité Vecinal o del Comité Ciudadano, aquí en Polanco Reforma. Estamos haciendo esta socialización en la calle de Tennyson, 346. Aquí se va a construir una obra nueva, 4 niveles, 7 viviendas, un semisótano, 19 cajones de estacionamiento. Tiene una superficie de 480 metros cuadrados. La corrida que ha hecho el ingeniero Melitón, el subdirector de licencias, nos da alrededor de una superficie total de construcción habitable de 1,284 metros cuadrados. Nos están presentando una superficie total a construir de 1,275. 9 metritos abajo. Justo, justamente, están dentro del parámetro que señala la norma. Nosotros no tenemos ninguna objeción. La zonificación que está señalada en CEDUBI es del H, diagonal 4, diagonal 30, diagonal 150. Lo que quiere decir habitacional, 4 niveles, 7 viviendas o 30% área libre. Una superficie mínima o mayor a 150 metros cuadrados por vivienda. Nos acompaña la coordinadora, nos acompañan vecinos de la colonia Polanco. Está aquí la autoridad delegacional. Y estamos, pues, en esta 74 presentación pública en registro de manifestación, que fuimos los primeros de los 2,400 municipios del país en hacer este ejercicio. No tenemos inconveniente. Algunos, salvo lo que diga la coordinadora de Ventanilla Única Delegacional, si existe algún inconveniente para el registro. No, jefe. Documentalmente ellos cumplen con todos los requisitos. Bien, pues, lo que procede es que vayan, todavía pueden ir antes de las 2 de la tarde a hacer su presentación ante la Ventanilla Única Delegacional. Ustedes entregan sus documentos. La autoridad revisa, conforme al listado, si tienen todos los documentos, todos los pagos que requiere el reglamento, el código y las demás normas aplicables. Y si es así, pues, al otro día, hábil, siguiente, pueden iniciar ustedes con la construcción. ¿Qué les vamos a pedir nosotros? Lo que ya dijo Kiki, para no repetírselos. Además, hacerles mucho hincapié en los pasos peatonales, que estén siempre libres. Hasta la banqueta vamos a respetar con las normas que marca. Así me gusta. Y recuerden que todo se resume, para no volver a decir lo que dice mi queridísima Kiki, en dos cosas básicas. Cumplimiento de la norma y una adecuada convivencia vecinal. Si esto es así, no habría ningún problema. En Miguel Hidalgo queremos inversión, e inversión de este tipo. Queremos más vivienda en Polanco. Y esto es algo que se ajusta a lo que se quiere para la colonia Polanco. Ustedes, bienvenidos. Si ustedes cumplen con estos dos parámetros básicos, ustedes van a tener por parte del gobierno delegacional quien los promueva y quien no les estorbe. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias.